hola soy lorenzo de atareado.es y hoy te traigo otro vídeo de otra herramienta esta vez es una herramienta sobre la que ya hice algún amago o alguna pequeña incursión cuando te hablé sobre fd por cierto cuando te hablé el otro día de fd se me olvidó se me olvidó a ver fd paint a ver si lo podemos encontrar rápidamente y de que para que te comente lo que quiero con aquí está vale porque se me olvidó comentar perfectamente cuál era la licencia y es que aquí está billy design license license apache license es que estaba revisando esto y me estoy dando cuenta que todas estas nuevas herramientas que están saliendo y que vienen poco a poco a reemplazar las antiguas herramientas de toda la vida por ejemplo fine lo reemplaza por fd pues son herramientas que vienen con licencias open source no con licencias que viene con licencia smith aunque son compatibles aunque son compatibles no no cumplen exactamente lo que define lo que define la licencia gpl por lo menos la versión 3 en tanto en cuanto pues las obras derivadas de muchas de estas no tienen por qué por qué ser también libres sino que pueden ser privativas ya esto creo que lo comenté hace algún tiempo por lo menos en el grupo de tele grande atarea punto es que poco a poco las licencias gpl van desapareciendo en favor de otras licencias básicamente todo licencias open source licencias que pues son más son menos restrictivas que las licencias que las licencias gpl en tanto vaya un poco lo que he comentado anteriormente en tanto en cuanto que permiten que las derivadas pues sean otras bueno cuestiones de licencias que tampoco me quiero meter la cuestión es que el otro día te estuvo hablando sobre fd esta herramienta fb por ejemplo fd asterisco asterisco no en este caso era había que utilizar expresiones regulares pay dólar entonces me pone aquí todas vale pero está bastante bien no quiere decir es una herramienta muy útil sobre todo si encima le ponen menos l para que sea long y te ponga toda la información está bastante bien pero bueno esto ya te lo mostré en el vídeo anterior ahora te voy a mostrar otra opción posible que es astrid y es lo que voy a hacer es bueno primero voy a ejecutar sin nada a ver qué es lo que nos sale astrid reading for s de dim with which is astrid vale que no hace nada vaya sin embargo si tú aquí ejecutas tri pues te pone todo si ahora hacemos fd punto nos da toda la información y si encima ahora lo encadenamos con astrid pues tenemos exactamente lo mismo que con tri pero encadenado que pasa que ahora mismo lo que podemos hacer es esto también el dólar punto pay dólar hemos dicho y que lo encadené con astrid perfecto nos lo muestra cada sitio bueno esto es en un vistazo lo tienes todo a ver vamos a ponerle más dos opciones como que es menos h y y latina perdón para que también busquen los de los directorios ocultos fíjate como te lo da perfectamente desglosado cada cosa en su sitio vaya una auténtica maravilla a mí me gusta muchísimo esta herramienta no solamente puede trabajar con esto sino que además si hacemos un ls menos l a astrid hace exactamente lo mismo pero con ls no sé es muy potente porque fíjate que aquí en este caso en el caso de pay de un solo vistazo un solo vistazo tienes claramente cuál es la distribución de archivos a lo largo del directorio que cuelga del que desde donde te encuentras y opciones te ofrece pues bueno aquí las opciones que te ofrece es menos color para que vaya básicamente mostrarte el color de la conforme lo saca en el que puedes decirle que sea automático siempre o que nunca luego menos efe para que imprima directamente en lugar de esto vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo menos efe lo que hace es que imprime el directorio completo vamos a probar con vamos a probar con fd vale efectivamente aquí te pone el directorio completo vamos a hacerlo aquí hemos hecho fd vamos a poner compay perdón hemos dicho que era punto para y dólar eso es vale fíjate que aquí aparece telegram cap 7 src vamos a poner cuando eso le hemos puesto la opción menos efe si no le ponemos la opción en menos efe solamente nos nos va poniendo en la parte correspondiente por ejemplo aquí cap 7 source aquí te pone w r a pepe y así sucesivamente sin embargo al poner la opción menos efe te pone toda la ruta completa lo cual es es vaya es interesante dependiendo de lo que estés haciendo por ejemplo aquí pues está bastante interesante que te ponga estas opciones luego por ejemplo esta de aquí bueno vamos a ejecutar la quiz en lo mismo con fine que sería fine punto menos name asterisco punto txt y ahora lo encadenamos lo empipeamos con tri vale pues bueno pues más o menos es lo mismo que acabamos bueno esta vez es con con no hacerlo con pay la misma solución la misma salida que hemos hecho anteriormente bueno parecida sí porque aquí hemos puesto menos efe si quitamos el menos efe ahora sí ahora sí que salen exactamente igual en las dos como ves está muy interesante a mí me ha gustado muchísimo esta herramienta me ha gustado muchísimo porque básicamente si estás trabajando en cualquier proyecto estás haciendo lo que sea de un solo vistazo tienes una idea general de cuál es la distribución de todos tus archivos de dónde están los archivos y dónde los puedes localizar de una manera pues eso básicamente muy visual muy visual a mí me gusta mucho ya te digo creo que por aquí bueno se trata de otra herramienta por supuesto implementada en rast que es lo que tiene ahora pegada y a ver a street prime print está aquí yo creo que en algún sitio he encontrado yo recientemente bueno a ver si aquí nos dice alguna cosa más o sea esto lo hemos visto de lo pin yo me aquí se puede utilizar con file con lo con lo fd ls lo que te será local bueno como yo no tengo localidad instala en mi equipo pues nada básicamente esto es lo que te quería decir esta herramienta esta fantástica herramienta que tienes con astrid la puedes combinar perfectamente con el fd o con file o con él s y tener una herramienta todavía superior de una manera que con una visual con simplemente ejecutar todo esto puedes ver rápidamente como tienes organizados todos los archivos por ejemplo esto te puede venir muy interesante cuando el fíjate lo que te digo y esto encadenará con un tar a ver yo es que no sé si tengo ahora ningún tar vamos a buscar a ver si tengo por aquí algún tar fd hemos dicho que es punto tar otra vez hay que escapar punto gz dólar en mi directorio no hay vamos a ver un poquito más a bueno espérate un momento porque he dicho que en mi directorio no hay pero porque no he puesto este disco que hemos dicho que es punto a ver yo creo que no vale vamos a probar en el directorio raíz a ver si tenemos suerte vale aquí sí otra vez y paramos un poquito al principio vale aquí yo creo que contar estar menos este f puede ser sí y si lo ponemos ahora astri perfecto otra solución fantástica una manera de ver el contenido de un tar de una manera bastante más visual interesante a ver últimamente me estoy encontrando con que pues me interesa saber lo que contiene un paquete un archivo o sea un comprimido básicamente entrar punto gz que es el que últimamente estoy utilizando con más frecuencia la cuestión es que claro esto es una manera muy cómoda no que utiliza estar de efe con las opciones tf y ves el contenido de cualquier archivo no de cualquier empaquetado el problema está en que claro tú entre ver esto entre ver esta salida y ver esta salida de esta manera de una manera súper visual y súper gráfica puedes saber perfectamente el contenido del archivo y puedes encontrar aquello que estás buscando de una manera mucho más rápida porque así tal y como lo tienes pues rápidamente identificas cuál es el archivo en qué directorio está o en qué ruta está y lo puedes extraer de una manera más cómoda así que no solamente de los que ha puesto aquí el autor que ya ves que está en ruso no solamente de lo que ha puesto aquí el autor tiene suerte de que se puede sacar sino también con los tar puedes hacerlo otra opción muy interesante así que ahí la tienes pues eso es lo que te quería contar nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego en el siguiente vídeo venga hasta luego